Hola a todos, he empezado a probar los productos de Zamorano, esto es una mascarilla y la verdad es que me está yendo genial Yo os la recomiendo, pero os la recomiendo de verdad, que sabéis que yo nunca recomiendo nada Pero esto os digo que lo probéis, de Zamorano tiene champú, tiene mascarilla y tiene un producto de seda